Ok chicos, estamos aquí grabando de seguido y no me... no sé qué decir, no estoy tan contento porque ya grabé este capítulo que estáis a punto de ver, pero al OBS se le ocurrió grabar con la pantalla completamente en negro. Audio sí hay, pero de ahí la pantalla, todo lo que se ve es completamente oscuro, no se ve nada, no se ve nada y me toca grabar. Y me da coraje porque estos gameplays uno trata de hacerlos para que sean así la primera reacción, la primera reacción. Bueno, vamos a... a ver, ¿dónde era? Este era el autoguardado, que aquí fue donde me quedé. Creo que es este chicos, ¿vale? Creo que aquí empezamos. El autoguardado fue hasta donde llegué en la grabación que salió mal. Que... o sea, donde deberíamos acabar este capítulo. Y esta es donde iniciamos, justamente donde nos quedamos. Donde después de que... de que explotara... de que escaparamos del helicóptero, igual esto nos vamos a... a saltar, si es que me lo permite. Vale, episodio 3. Fantasmas de Beltro, ok. Seguimos en lo mismo. Por favor, que se esté viendo, que se esté escuchando bien, que salga todo bien en el vídeo, por favor. Por favor, no cuesta nada. Ok. Aquí estamos en el puente. Vale chicos, volvemos al presente. Bueno, quizás hay que me enterar un poco más de la historia, ya que soy muy distraído. Raymond. Así se llama. No tienes autoridad en esto. No hay tiempo para peleas, tenemos que... Oye, no te molestes. Si no sabes qué hacéis aquí, ni contra quién lucháis. Raymond, no des un paso más. Nada va a cambiar. A menos que te ensucies las manos. Vale. Como podéis ver... Este tío está peleado con Parker. Con que la FBC también está en este barco. ¿Qué está pasando? No disponemos de información. No te laguides juego, por favor. Tenemos que registrar este barco para encontrar respuestas. No es que la idea me emocione. A mí tampoco. Ok, entonces... Nos revelan ahí un poquito que están peleadas un poco. Según ahorita lo que entendí un poquito más es que hay dos bandos. Uno bueno y uno malos, supuestamente. Y uno de ellos... Parece que este tío estaba... No nos separamos, vale. Nos separan... Uno está en un bando y el otro en el otro, vale. Las iniciales todavía no me las sé. Así que va a ser un poquito medio raro esto de las iniciales. Me siento raro sin tener la escopeta puesta, chicos. Y sí, ya conseguí la escopeta. Muere, bicho. Guarda esa lengua asquerosa. Vale. Hagamos esto rápido. A ver. Ay, que me equivoco de botón. A ver, a ver, a ver. Tenemos que ir primero por acá. Cogemos esto. Que es muy importante. Ha recogido llave del casco. Ya por fin tenemos llave. Para más... Para abrir más puertas. Cogemos esto. Cartuchos de escopeta. Y... Bueno, vamos a... No va a ser tan largo este video. Que quiero hacer videos un poquito más cortos. Con este juego. Señuelo Bow. Señuelo Bow. Esto. ¿Qué más había por aquí? Creo que había una nota para leer. Sí. Y sí, este capítulo va a ver algunas cosas que hay que leer. Distribución del barco. Para todo el personal y la tripulación. El Quincy Novi es un crucero de placer. Que proporciona servicios de primera con la confort de un hotel de lujo. Este barco ofrece numerosos servicios e instalaciones a nuestros invitados. Como representante del barco. Es vuestro trabajo conocer todas las instalaciones presentes. La siguiente lista resume algunas de las principales instalaciones. Léetla con atención. Léetla con... No sé por qué mucho inglés me tiene así como léetla. Como leerlo como i en vez de leetla. Léetla con atención. Cubierta de paseo de 1500 metros cuadrados. Dispone de tres plantas. Y es más espaciosa. Madre mía que me están picando los mosquitos. Y es más espaciosa que la de cualquier otro barco. El interior es de estilo gótico. Y el techo está cubierto de lámparas. Su belleza y estilo rivalizan con los de los mejores teatros de ópera. Casino. El casino del barco se encuentra junto a la cubierta de paseo. Toda clase de juegos aguardan a nuestros huéspedes incluidos naipes y traga perras. Todo lo que cabe esperar de un casino estará aquí disponible 24 horas al día. Restaurantes y tiendas. La cubierta de paseos dispone de artículos de diseño y de tiendas de marca de todo el mundo. Los huéspedes podrán relajarse en bares y restaurantes. También hay tiendas para satisfacer todas las... Todas las necesidades diarias. Perdón gente por eso. Es que estoy grabando esto prácticamente de madrugada. Porque, repito, no se grabó por el bendito OBS. Sala de comunicaciones de emergencia. Junto al paseo hay una sala de comunicaciones... Sala de comunicaciones de emergencia. Esto lo vamos a utilizar después, creo. Junto al paseo hay una sala de comunicaciones que puede usarse como punto de seguridad en el caso de emergencia. La tripulación también puede usarla para transmitir llamadas de socorro. Solarium. El solarium acristalado ofrece vistas de la mayor piscina a bordo del mundo. Este punto romántico es destino predilecto de muchos de nuestros pasajeros. En especial de parejas con ganas de intimidad. Madre mía. Bueno. Hay dos sitios. He leído dos sitios. Vale, primero, esta nota yo no la leí cuando yo vine para acá. Yo no la leí, chicos. Y dos sitios de los que fueron mencionados ahí. Vamos a ir a esos dos sitios. Uno es el... A ver, el solarium. La piscina, mejor dicho. Que es el último sitio que vamos a ir en este capítulo, quizás. ¿Y el otro cuál era? El otro era el... Se me fue el nombre. Bueno, no importa. Vamos por acá. Abrimos esto. A ver. Aquí también tenemos que leer más cositas. Munición de pistola. Aquí tengo mosquitos de miércoles. Mensaje descartado. Oh Dios, por favor, ayúdame. Esto no puede ser cierto. No me dejes morir en este infierno. Estoy atrapado aquí. Hay monstruos, de verdad. Todos han muerto o están muriendo. No hay supervivientes. Miércoles. Vamos a morir. Como el meme decía. Vamos a morir. Vamos a vivir. Recarga. Vamos a coger esto. Has cogido emblema. Eso ya sabemos para qué va a ser útil. Sí. Muy pronto vamos a tener, ya sabéis qué. Uy, esto sí se viene una lectura increíble. Historia de Queens de Novia. ¿Dónde la...? Bueno, esto no voy a leer, chicos. Este buque... Esto sí voy a leer. Este buque insignia de Paraguas Line. Fue construido en 1938. El intento. El interior está diseñado para replicar los barcos de la década de 1930. Dejadme en paz, benditos mosquitos. Edad de oro de los cruceros. Se basa en planos dejados por George Trevor antes de su desaparición. Los periódicos de la época... Espérate. Se basa en los planos dejados de George Trevor. Es que el apellido Trevor me recuerda un poco a Lisa Trevor. Serán parientes, no tengo idea. Los periódicos de la época en que se construyó el barco. Narran las muchas alabanzas que recibió por su diseño. El buque lleva el nombre de Zenobia, la reina del imperio de Palmira, después de puesta por los romanos. Al igual que esta reina, el barco era también conocido como la belleza del Atlántico. Y fue uno de los cruceros más populares construidos en el siglo XX. Cuando el auge del viaje aéreo acabó, con la popularidad de los largos viajes marítimos, parecía que el Quince Novie y su barco hermano estaban condenados al desguaje. Por fortuna fue adquirido por Paraguas Line y sus turbinas de vapor fueron sustituidas por un sistema de propulsión diésel. Se ampliaron la bodega y los camarotes y se instaló la tecnología más reciente. El Quince Novie renació y así como un crucero de lujo totalmente funcionó. Ah, que todavía hay más. Tras su restauración, el Quince Novie partió en un viaje alrededor del mundo, seguido por otros alrededores de América del Sur y otros muchos más. En el futuro recalará principalmente en el Mediterráneo para realizar cruceros alrededor de África. El Quince Novie seguirá haciendo las delicias de sus pasajeros durante muchos años. Historia del Quince Novie adició en 1995. Perfecto, interesante el Quince Novie. Y mirad esto. Esta imagen muy agradable. Sí, sí, qué... Uy. Sí, qué bonitos gusanos tienes, colega. Vamos a ver qué dice Jip. Qué horror. Debió ser una muerte dolorosa. Bueno, ahora hay que coger esto. Mapa interior superior. Debería haber una sala de comunicaciones de emergencia si atravesamos el hall. Sí, porque lo leímos anteriormente. Deberíamos ir a la sala de comunicaciones de emergencia y contactar con el cuartel general. Ah, por cierto, esa cosa... Ah, espérense. Vale, ahí sí. Esto no vale. No vale ese elevador, así que vamos a utilizar el elevador que ya teníamos antes. Bien, debemos encontrar a Rayman. Ajá. ¿De qué lo conoces? Trabajaba con él. Dejémoslo ahí. Y sí que sí. Eso lo vimos en el capítulo pasado. ¡Muere, bicho! Sí que aguantan. Vale. Y vamos a coger todo lo que encontramos aquí. Aquí no hay nada. ¿Y acá? Tampoco. Creo que acá tampoco había nada. Creo. Bueno, vámonos. Vámonos, vámonos. Y aquí hay dos sitios a los que podemos ir. Mirad, chicos. Podemos ir a las cabinas superiores, que era donde estábamos nosotros, o a las cabinas inferiores. El... De hecho... A ver, espérate que... A ver. No, de hecho, da el mismo sitio. Las cabinas inferiores es un pasillo que nos lleva justamente a un lugar... En el cual cual ya estábamos. Ya... Solamente... Es que tengo que ir a ver la escopeta. Pero no me acuerdo dónde estaba. La escopeta... Vale, vale. Vamos a ir primero a las cabinas superiores. Ya sé cómo vamos a hacer esto. Vamos a... Las cabinas superiores es donde estábamos nosotros. ¿Vale? Vale, las cabinas superiores... Es donde está la escopeta. Y no me puedo mover aquí porque el juego se la queda mucho cuando estamos en un elevador. A ver. Eso era... Primero vamos a abrir esto. Y vamos a leer otra nota. Así es. Estamos aquí solamente para leer una bendita nota. No puedo abrir esto. Vamos a ver qué dice aquí. Esto también creo que era medio largo. Nota hallada en la habitación 303. ¿Qué demonios está pasando? Hay monstruos por toda la nave. Le están haciendo pedazos. Nunca había visto monstruos así. Sus movimientos son rígidos y torpes. Pero si te atrapan, estás perdido. Esos monstruos de miércoles se comieron a mi amigo Hassan. Cabrones, usé mi arma para asustarlos y gané tiempo para escapar. Para escapar echando leches. La bala le atravesó el brazo. Gracias a Dios. Los huesos de esos monstruos parecen los de una vieja. Ya no hay sitio al que huir. Esos malditos me han fastidiado la pierna. Miércoles, tampoco me quedan balas. Sabe Dios cómo voy a sobrevivir. Sí, sí, sí. Bueno, eso era todo. Bueno, nos enteramos un poquito más la historia de quién sabe quién. Pero bueno, yo lo hago porque, no sé, me hace sentir mejor. Vale, aquí es por acá. Primero recargo. Ya está recargado. Y aquí... Aquí creo que era a la izquierda. Era aquí. Voy a ver una cosa, chicos. Un spoilercito. Se ha usado el emblema. Cógela. Y sí. Suena, bicho. O sea, es que casi me... Casi me pega, ¿eh? Vale. Muy bien. Déjame pasar, Parker. Y ahora sí. Regresamos al... Espérate. Ah, no, no. Necesito otra llave. Ahora sí, chicos. Regresamos al elevador. Si escuchasteis bien lo que dijo Parker. Dijo que teníamos que cruzar el... El... El hall. Vale. Pero... Ahorita nos conviene... Ir por el elevador. Y llegar a la otra parte. Por acá. Ya, ya, ya os vais a dar cuenta a qué me refiero. Vamos a las cabinas inferiores. Llegamos. Vale, esto es relativamente nuevo. Pero... Cogemos esto. Básicamente venimos acá solamente por la hierbita. Y para desbloquear esta puerta. Y estamos ya del otro lado. Justamente donde cogimos las armas. Volvimos a coger las armas. Perfecto. Eso era todo. Para coger una bendita hierbita. Más que nada también desbloqueo esta puerta. Porque nos puede servir para después. Es posible. Y ahora sí. Como había dicho Parker. Tenemos que cruzar el hall. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pues... Mirad que hay nuevos bichos. Y ojo que estos lanzan cosas. Dispara. Se cubren, ¿eh? También lo utilizan de escudo. Rápido, Jill. Miércoles. ¿A dónde disparas? Tú también. Vale. Ya está, ya está. Recarga. Y hay que hacer esto rápido. Antes de que me empiece a dispararla de arriba. Vale. Esto se abre. Ahora hay que ir por acá. Y luego por acá. Y aquí se demora una eternidad. ¿Por qué razón creéis que se demora una eternidad? Pues... Y se empieza a laguear. Esto... Es muy seguro que es porque se están cargando los gráficos del siguiente escenario. Que por cierto, el siguiente escenario os vais a flipar un mogollón con lo que vais a ver. Bienvenidos al Titanic. Y se lagueó. Otra vez. Ahora sí. Cualquiera pensaría que la sala de comunicaciones de emergencia estaría en la parte de arriba. Bueno, voy a seguir los... El orden que hice en mi partida. En la partida que estuve grabando. Y lo que hice fue lo siguiente, chicos. Me vine por acá arriba. Y se sigue lagueando. De ahí me vine para acá. Ay, perdón. Por acá no era. Este elevador no funciona, por si acaso. ¿Veis? Ahí hay unos cuadros que estuve viendo que la verdad no revelan nada interesante. Lo que estoy buscando ahorita aquí es una puerta. Una puerta que me lleve... ¡Quiten mosquitos! Este también estaba dañado. Vale. Esta era la puerta que estaba buscando. Al fin. Un poco de fluidez. Pensé que era un bicho, pero no es una alfombra. Solarium. ¿Veis? Llegamos al solarium. Y bueno, aquí... Creo que cuando hay estas puertas significa que es para que se cargue el fuego. Porque siempre, cada vez que pasamos por una de estas puertas, se va a empezar a dar vueltas aquí. Y mirad la asquerosidad que hay detrás de esta puerta. Ya vais a ver. De hecho, me voy a preparar. ¿Escucháis eso, no? Mirad. Preparados para la asquerosidad. ¿Qué rayos es eso? ¿Quién sabe? Estuve disparándole. Le di dos tiros cuando pasé por aquí. Pero no revientan. Igual no voy a pasar tan abajo de ellos. Por si acaso. Ah, que ya no puedo llevar más cosas. Genial. Esto sí puedo llevar. Mirad todo esto. Buena pregunta, Parker. Pero bueno. Yo me vine para acá. La puerta está atornillada. Usa tu destornillador, Jill. Eso. Ah, y hay que resolver este puzzle. Que de hecho ya ni me acuerdo cómo era. Creo que era así. Era así. Este era acá. A ver, este. Era. No, este está bien. Creo. No sé. Este va acá. No, este. Vale. Estos van cruzados. Tú tienes que venir acá. Y tú acá. No, no. Primero por acá y luego por acá. Perfecto. Ahí está. Listo. Se abrió el sésamo. Entra. Hay que me confundo de botón. Es que en D-Space para abrir puertas es con la E. Y creo que aquí toca leer otra nota. Sí, sí, sí. Ah, no. No, sí, sí es nota. Aquí sí hay una nota. Informe de limpieza para el próximo turno. Hay notas escritas a mano en la columna comentarios del informe. 25 de marzo. Había una especie de percebes pegados al fondo de la piscina. No sé dónde han salido. Tened cuidado con ellos. 30 de marzo. Los percebes han vuelto a aparecer y parece que se agrupan para formar una colonia. Son algo raros. Quizás se trate de una nueva especie. Desde abril. Parece que la cañería que distribuye el agua está dañada. Ya la han arreglado, pero podría haber quedado contaminada. Al encargado de seguridad no se le veía muy contento. Pero quizás los daños tengan algo que ver con los percebes. Quizás los daños tengan algo que ver con los percebes. Una cosa está clara. No se trata de una nueva especie de percebes. Bueno, básicamente no se trata de percebes. Se trata de estas esclerosidades. Esta especie de virus. Vale, vamos a depurar la piscina. Eso, chicos. Y ahora sí nos vamos de aquí. Tranquilos que no va a pasar nada. Vale, aquí no va a haber susto ni nada. Por ahora. Ajá. Sí. Mientras se depura esto, nosotros nos vamos de acá. Regresamos a... Y vamos a... A donde me quedé en el video. No entiendo por qué aquí se va el sonido. Ah, es que también se está cargando el soundtrack de la sala esta grandota que parece el Titanic. Hablando del Titanic. Bueno, aquí tenemos a la... No me acuerdo los nombres de los protagonistas. La chica del Titanic. Que va a ser Jill. Y Parker va a ser Leonardo DiCaprio. Hasta... Es que hasta tiene el cabello largo como Leonardo DiCaprio. A ver. Ya vimos que por eso... Aquí no podemos hacer esto. Se me olvidó que tenía la escopeta puesta. Cambia la hiel. Primero recarga la munición de la escopeta. Vale. Y... Quiero bajar. ¿Cómo bajamos? Y se deslaguea un poco. Bueno, esperemos que ya más abajo ya... Vuelva a estar fluido. Porque el juego cuando... Quiere ser fluido. Es muy fluido. Abre la puerta, Jill. Ok. Y ahora... Ahora donde yo me iba... Vale. Nosotros vinimos por ahí. No, a ver. Déjame ver bien cómo va esto. ¿Qué es esto? Ah, es un baúl. Vale. No necesito esto ahorita. Piezas personalizadas. Personalización recogidas. Pieza. Cadencia de tiro. No sé qué es esto. Supongo que son como mejoras. ¿Puede ser? No tengo idea. A ver, ¿cómo? ¿Por dónde vine? Yo me acuerdo que... Vine acá abajo. Vale. Ah, espérate que... Hay una cosa que no me... No me fijé. Vale. La parte de arriba ya estuvimos. Vale. Esta parte no podemos acceder, creo. Está cerrada en la valla. Hay una marca de una... De una boya. ¿En dónde? A ver. Esto no, creo que no lo leí. No te ha dejado frente a la sala de comunicaciones de emergencia. Hay un mensaje en la puerta. Esta es la sala de comunicaciones de emergencia. Nadie entra sin mi permiso y menos sin mi llave. Si quieres entrar, ven a buscarme al sitio de siempre en la cubierta de paseo. Tu oficial de comunicaciones. Vaya miércoles. El barco está hasta arriba de bichos y monstruos. Voy al paseo. Al menos allí habrá comida. Si alguien sigue con vida, podemos vernos allí. Ya sabes dónde estoy. No voy a salir de aquí. Eso te lo prometo. Espero no ser el único superviviente. Tom, vistoso oficial de comunicaciones. Sí, sí, sí. Yo ya sé por dónde es. Vale. Nosotros entramos por ahí. Ahora vamos para acá. Pero antes... Vamos a coger la munición que hay por acá. O lo que sea que es esto. Más piezas personalizables. Y aquí también tenemos... Bueno, aquí están los elevadores que ya vimos anteriormente. Aquí también tenemos otro sitio al cual ir. Pero... Está cerrada en la valla y hay una marca de un ancla. Tampoco se puede acceder por ahí. Así que la única forma de avanzar es yendo al frente. Y lo curioso es que ahorita que revisé el ascensor. Tanto los dos ascensores, tanto de arriba como de abajo. Solo en uno me marca que está como bloqueado. No sé por qué. En el mapa me marca como bloqueado. No, no tiene mucho sentido esto. Y finalmente hemos llegado, chicos. Estamos a punto de llegar a donde yo llegué. Muy cerquita. Y bueno, como ya dije, cada vez que vemos una de estas ruedas que parecen timones... Parece que hay que esperar bastante. Vale, por allá no se puede acceder. Hay que ir por acá. Y no sé quién está cantando. Parece un ritual eso. Mirad, esto no me acordaba. Al fin un rifle. Por fin, poco a poco, mejorando las armas. Perfecto, perfecto. Sí, estamos bien con la... El Queen se novia. Ahorita que me caigo en cuenta... Acabo de sentir que me mordí la boca y me estaba molestando un poquito. A ver, cuidado, que aquí aparecían bichos. Y hasta aquí nomás llegué. Parece que hemos encontrado la cubierta de paseo. Vamos, lánzalo. Te tengo que matar porque si no esto va a ser... Quita, 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 quita. Perfecto. Ya de aquí ya no sé qué va a pasar. Qué va a pasar. No puede ser, no puede ser. No te vayas. No te vayas. Creo que aquí debe haber usado el rifle, ¿no? Espérate, no quiero saltar todavía. El bicho se... El bicho está viniendo por acá, cuidado. ¿Quién estás...? ¡Ostras! Querías asustarme. En la lengua, en la lengua. Bien, bien, bien. Quería asustarme el hijo de su madre. Vale. Cogemos cositas. Que no puedo cogerlas. Porque estamos a full. ¿De dónde vienen esas voces? Y no hemos encontrado ni un superviviente. Sí. Los escucho más cerca. No sé si subir, si bajar. ¿Por dónde es? Parece que es por allá. Bueno, espérate, espérate. ¿Qué suena, tío? Me ponen nervioso. Vamos a ver primero qué hay abajo, ¿vale? ¿Eh? ¿Y esto? Está cerrada por el otro lado. Vale, vale. Vamos a tener que ir por allá sí o sí, pero por otro lado. Supongo que... Yo que por arriba, ¿no? Vale, nosotros estábamos aquí... Bueno, creo que esto da la puerta del otro lado. No sé. Más piezas personalizables, que no sé para qué rayos serán. Si alguien lo sabe, por favor, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? A ver. Por aquí ya no se puede hacer nada. Parece una especie de... Como pueblito, ¿no? Aquí el Queen Zenobia. Hablan como robots. Como aliens. Aquí el Queen Zenobia. Venimos a... Venimos a... A conquistar el Queen Zenobia. Creo que ya se puede regresar por aquí. Bueno, no lo voy a intentar. Igual vamos a abrir la puerta allá mismo. Por el otro lado. Se escucha desde aquí. Es... ¿Será un tono de llamada? No sé. Antes de abrir eso... Uy, que... Estos mosquitos sí que fastidian. Antes de ir para allá, voy a revisar todo acá. Queen Zenobia. Cartuchos de escopeta. Parece que ya era como si estuvieran rompiéndola. ¿Veis? Estos huecos... Apuesto que... Por esto... Hay muchos huecos de aquí. Van a salir un montón de bichos de aquí. Ya no puedo llevar más. Vale, la salida está por ahí. Sí, sí, sí. Es una... Es un celular. Hay un celular ahí dentro. Bueno, un celular. Un teléfono. Porque... Celular, así un iPhone... Como actualmente no. El juego es del 2011, chicos. Y justamente... Estaba... Estaba revisando... Estaba revisando... No puedo abrir esto. Estaba revisando, chicos... Que este juego está ambientado en... En el 2005. En esa época... Los teléfonos eran como un poquito escaseaban. Qué coraje... No poder tomar las... Las hierbitas... Para mí. Bueno, vamos a abrir el bendito Poincenovia. A ver... Vamos a abrir con el cuchillo, ¿vale? A ver, ya basta. ¡Ostras! Sí. Dios, me mató. ¿What? ¿Sabéis qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quedé ahí varado? ¿Por qué...? Me quedé ahí varado... Porque intenté correr, ¿eh? Intenté cliquear la tecla... Estaba cliqueando la tecla de correr, pero... En este juego... Esa tecla de correr te hace caminar. Solo en este juego. Por general en otros juegos no pasa eso. Vale, ahí hay un bicho. Ya... Está clarísimo. Un bicho... Un bichote. Está la bichota. Voy a ver una cosa, ¿vale? Voy a ver si es que... Si es que me deja... Me deja abrir la puerta de abajo que dice salida. Exit. Aunque lo dudo mucho, pero quizás sí. Y me evito así... Me evito esta... Esta tontería de enfrentamiento. Bajé por... A ver, ¿por dónde era? Parece que va a ser puro... Escapar, escapar, escapar. Escapar y disparar. Hay una... Marca de una boya. Vale, vale. Vamos a enfrentarnos al bicho. Aquí el Queen Zenobia. Un momento. Vale, no te acerques, Jill. Desde acá, ¿vale? Sí. Un abra... ¡Ostras! Cuidado. Muere, bicho. Lo tenía atrás. ¿Veis? Se están saliendo por los agujeros estos. Así veo. Miércoles. Jolines. Que me salen más. Tengo que hacer que caigan en las trampas. Y aquí hay varias. Vale, no quería... Quiero usar la escopeta. Cuidado, que tengo uno atrás. Ya no puedo subir. Rápido, Jill. Jolines. Jolines. Hay varios. Rápido. Corre, corre, corre. Uf. Esto me va a reventar a mí también. Pero ya no hay más. ¡No! ¡Vamos! Me voy. Voy a hacerle caer en una trampa. No. Este bicho es astuto. Sabe por dónde voy a ir yo. Necesito... Necesito... Colocarme en una buena posición. Si no, esto se va a complicar mucho. ¿Por qué no quieres un abrazo mío? Bendito loco. Bueno, por aquí alguien ha de subir. Miércoles, ahí viene el loco. Rápido. Rápido. Me salen uno por atrás, eh. ¡Vamos! Se ve que es fuerte, eh. Cuidado, lo lastima a Parker, eh. ¿Hay alguien atrás mío, por si acaso? Ostras, que viene otro por acá. ¡Rápido, rápido! ¡Ahora! Ok, eso... Pensé que iba a ser otra cosa. Pensé que iría a clavar el cuchillo, pero no. Fue muy tonto eso. Me salto, me salto. Oh, no. Ya está aquí la cosa esa. Ah, coman esto. Oh, oh. Otro, por si acaso. No puede ser, no puede ser. Amigo, ¿quién le estás disparando? Me voy, me voy, me voy. Dame permiso, Parker. Vale, aquí parece que no me va a dar nadie. ¡No! Pero, ¿y cómo se mata esto? No sé qué hay que hacer. Voy a intentar... ...irme de aquí. Ah, que no hay vuelta atrás, perfecto. ¿Quién dijo, Parker, que era...? Dios, lo van a matar. Necesito... Espérate, es que me están viniendo. ¿Son infinitos o qué? Tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme. Cambié el arma. Rápido, Jill. ¿Eso es una trampa lo que dejaron en el suelo? Sí, son... Son trampas, son listos estos... ¡Madre! Miércoles, ya no tengo. No tengo... Pero, ¿cómo... ¿Cómo sobrevivo ante esto? No tengo ni curación, creo yo. Aquí tenía una curación y que ya no hay. Ay, no. Y los mosquitos aquí fastidiando. ¡Cuidado! Tengo... Alguien está subiendo las escaleras. No. ¡Corre, corre, corre! Vale, más balas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, sí es fuerte esto. El problema va a ser darle justo... Darle justo... Va a ser... El problema va a ser... Tratar de ser muy preciso. Creo que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que matar a ese gordo. Sí. No, déjame. Dios, no puede ser. Esto es una locura. Ah, aquí está la hierba. Adiós. Oh, oh, oh. Lo tengo atrás, lo tengo atrás. No, 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 no. No quiero abrazos, no quiero abrazos. Por favor. Respeta. Cuidado. No. Salta, Jill, salta. Es que no sé cómo quieren que derrota este bicho. Qué pesadilla, Dios. Esto es una pesadilla. Vale, ahí está. Cuidado. Mata a tus amigos. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Esto no puede ser Me está aguantando todas las balas Ya no tengo munición de esto Vale, creo que lo conseguimos Eso parece Rápido Jill Dale Ah, que no funciona con ellos los cuchillazos Genial Vale, la cosa creo que está en dar vueltas en círculo por aquí Menuda pesadilla Alguien está viniendo por atrás Es el bicho Tengo que darle, creo yo A esa cosa que le sale Del cuerpo Ya no tengo donde escapar Qué locura Recarga rápido Jill En serio, no sé cómo acabar con esto No tengo idea Yo que quería Acabar Rapidito Este capítulo Pero con este bicho No se puede Ya no tengo munición No tengo nada No tengo nada No tengo nada chicos Ya me mataron Parece Tampoco tengo curación Ya no hay nada que pueda hacer Bueno Bueno Esto La vaina es que no me peguen los otros Ahora Ay Dios mío Bueno no se pudo Pero eso sí Muy interesante Primera vez que vemos un bicho Que pueda Hacer frases Y todo eso Muy muy interesante Bueno Hasta aquí nomás Lo vamos a dejar Muchísimas gracias Por ver este video Y nos veremos en el siguiente A ver si puedo derrotar A este Loco Nos vemos chicos Hasta la próxima